Por mí, Señor Inclinas, el cuello a la sentencia, que a tanto la clemencia pudo llegar de Dios, que a tanto la clemencia pudo llegar de Dios. Padre, pregón, oh Madre, llévalo por el viento, y al doloroso acento, ven del amado en vos. Y al doloroso acento, ven del amado en vos.